Rimo y Pamela Cantan así los hombres de mi tierra Cuando harán la tierra y se acuerdan de la nada Jurán amor, al son de los tambores Mitan este grito de entusiasmo a su adorada Jurán amor, al son de los tambores Y echan este grito de entusiasmo a su adorada ¡Evuelve gente, hija! ¡Evuelve gente, gente, gente! ¡Evuelve gente, gente! ¡Evuelve gente, hija! ¡Evuelve gente, hija! ¡Evuelve gente, gente! ¡Evuelve gente, gente! ¡Evuelve gente, hija! ¡Vaya, mamá! ¡Evuelve gente, hija! 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 Cantan así los hombres de mi tierra Cuando harán la tierra y se acuerdan de la nada Jurán amor, al son de los tambores Miten este grito de entusiasmo a su adorada Jurán amor, al son de los tambores Y echan este grito de entusiasmo a su adorada ¡Evuelve gente, hija! ¡Evuelve gente, gente, gente! ¡Evuelve gente, gente! ¡Evuelve gente, hija! ¡Evuelve gente, hija! ¡Evuelve gente, gente, gente! ¡Evuelve gente, gente! ¡Evuelve gente, hija! ¡La cadera! ¡Vaya pa' allá buena noche! ¡Póntese un caballo con palo para los rojas! ¡Evuelve gente, hijosos! ¡Ap Birgit! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!